Otra vez, de gira me voy Son de esa noche que no sé dónde estoy El de ahí me gana, me puesta la cama Y quiero en la noche encontrar la mañana Contame qué pasó, lo que conté pasó Yo no fui culpable de lo que ocurrió Yo quiero pastillas para ser mejor Quiero ser el libro que un día corrió Y tú lo habrás hecho